Hola monas y estamos en un nuevo video de Fortnite y hoy chicos voy a jugar con la king de cobalto, con el pergamino infinito, con la palanca y con el disruptor, a ver si es una buena partida Voy a caer en campo que además me pilla de paso Y de macarron Eh pues voy a caer por ahí Es que han metido unos nuevos desafíos, misiones, que es investigar el helicóptero negro que ha estrellado Pues el helicóptero negro estaría por aquí, por aquí más o menos Y también han metido una visión que hay que arreglar a ciertos telescopios Yo creo que estos han sido también una especie de misiones con aviso De... más o menos lo que podría... unos teasers, por así decirlo Que me meten en el juego, ¿no? Yo pienso Creo que sigue, eh, el pibe Tengo que pillar esto No, 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 que lo está tirando Chavales Lo estaba tirando, creo Oita, entra con otro Lleva... Lleva... Lleva escopeta Madre mía, esta escopeta, por favor Que la rellen ya Es penosa Ahora eso sí Cuando da... Madre mía Pero es que te tienes que acercar demasiado para mí O sea... Para jugadores... Así... Como... Los... Los que no quieren acercarse mucho En plan... Escopetas como la táctica, como yo O sea, a mí me gusta jugar... Con la escopeta, pero no pegándome al otro En plan, para que me dé... Un montón, no, no Yo creo... El juego, claro Entonces... No... Con esa escopeta te tienes que acercar Que si no... Has visto que he quitado 34 Con esa escopeta he llegado ahorita Rafa la pequeña Y de 6 Ok, chetarla demasiado A no... A ponerla como... La peor escopeta De todo el juego Me daría que me dieran chopas, eh Los chopas... Los helicópteros estos que había antes Me daría que los me dieran Encuentro el rollo este del helicóptero este ¡Ojo! El telescopio estaría ahí En esa montaña Estaría por aquí Yo creo que... Ah, ya está Ahí arriba Hay cuánto metal necesitamos Porque... Creo que 100, eh Ah, no, 20 Toma ¿Es todo un telescopio? Vaya telescopio, eh Mamadísimo Y aquí hay... Hay una cita como para... Para ver... A ver ¿A dónde apunta? No apunto a ningún sitio En plan... Que se vea algo Voy a por el helicóptero Que estaría por aquí Por ahí Creo que está No sé si lo sabéis Pero en una de las temporadas anteriores De Fortnite También me tiene un helicóptero Que daba vueltas por el mapa Aquí Es un chopa, ¿no? Tiene un audio Vamos a escucharlo Por aquí Aquí Sintonizar A ver Sintonizar, sintonizar Interferencia en camino Option, inhibe, interfecciones En camino En camino Option, interferencia Siempre dice lo mismo Ya está Hecho Dice algo de Option, inhibe, interfecciones Inplementado Cambión descontaminador En vigor Option, inhibe, interfecciones Option, inhibe, interfecciones Inplementado Cambión descontaminador En vigor Tengo dos dudas Y la primera es ¿Por qué dice Cambión descontaminador? Y ¿Quién es OPSEC? Y lo segundo es ¿Cómo Se ha estrellado? Si tenemos Voy a pillarme la fogata Si, digamos El helicóptero Ha ido desde allí Supuestamente Porque la La parábola Y demás Entonces No sé No sé Yo creo Sinceramente Que puede Perfectamente Que la teoría De los aliens Pudiera ser La verdad La verdad La verdad Que queréis Contigo El cienso Algo así Pero es que también Se ha filtrado Una cosa Que dicen Que nos van a aducir Y que nos van a dar Escudo y vida Y nos van a teletransportar A un sitio Totalmente aleatorio ¿Cómo veis esto? Yo la verdad Es que Si estás en una final Te teletransporta El ovni ¿No? Te puede dar escudo Y todo lo que quieres Pero si te teletransporta A la zona O sea Dentro de la zona O no se podrá No sé La verdad Como harán esto Solo digo Que Cuidado Con esta historia Que se están empezando A meter Porque esto ya ha sido Un avance De lo que podía ser Yo creo que esto Puede dar bastantes pistas Esto es que ya no da La mega pesada Tres Cuatro Dame otra Dame otra Dame otra Toma Dame otra Entonces por alguna razón El vigor Obse Quiere entrar en vigor O algo así Va a tener Tú La falsita O que No 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 Vale Vale Pues el pibe El pibe no sé Donde está Ah que me ha dado Ah que bonito Que me ha dado En el aire Como si fuera Lo más fácil del mundo Ese pibe que se ve Que me ha dado En el aire No Ah que me ha dado Otra vez Ese pibe quién es Una pregunta así Tonta Ese pibe Quién es Porque la verdad Madre mía El pana Como va Va tirando Vamos Pues voy a hacer una cosa Que se llama Eh Eh El no me puedes perseguir O el que me persigue Te vas a tomar Madre mía Bueno Me llega a seguir Con este rodeo Hemos dado Cuatro Granadas de impulso Cien turbos Voy a echarme aquí Las vendas Porque ya que tengo El este No Me ha pegado Un tiro Volando con el ala delta Que eso ya me ha impresionado Pero lo que me ha impresionado Más todavía Es que me ha dado un tiro Volando con las granadas De choque Y en esto No, no Espérate 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 Primero me voy a echar las vendas Primero me tengo que echar las vendas Me seguirá persiguiendo el pibe No creo Ahora ese tío con el arco Es buenísimo Ese tío Si se le puede llamar Lébola Lo he visto Máquina azul Del plus Tengo que farmear Porque lo que he farmeado Pues el pibe este Pues se le ha Se le ha fundido Aquí construyendo ya como Con increíbles máquinas Para ver esta piedra Y ya me tiro Espérate En la caja de munición En la caja de munición Ah, vamos Una flecha Vamos Ahí he tenido suerte Con lo de la sombrilla Que rebota un poquillo más O sea El pibe Me ha disparado así Como si fuera lo más fácil del mundo Y me ha dado O sea Eso es lo raro Que me haya dado Porque si me dispara Vale, pero Que me haya dado un poco Estras Cuidado Cuidado Viene Le han pegado Es un botardo Vamos Vete a tu casa Máboa No No Estoy cargado No Van Eso no es Very good Fandango Fandango Este se ha llevado Un buen suto Vamos Me ha traído Ah no Que este es otro Pero que hace Pero que hay otro aquí Otro pibes aquí Yo pensando que era el mismo El pibete Claro Yo con una bala De estas De arco No 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 Necesito materiales Que llevo pillando Desde la edad media materiales Y me lo funde Y me lo funde Todo el mundo Con las construcciones Lo bueno es que Estamos pillando Más flechas Eso me gusta Eso me gusta Al fin y al cabo Que es lo único Así que podemos Estar duros Iría que de lo único Lo que vale es que Y así Acá ya La gente Os lo digo De verdad Es increíble Con lo de la semana Es que esto es lo que no me gusta De la semana De hecho Que sabéis Que todo el mundo va con choque Entonces todo el mundo Puede rotar Igual que tú Ir a esa agua por ti Entonces Esto es lo que Me iba a pensar yo Que No se iba a colapsar tanto Pero es que Tener rotación infinita Es que es imposible O sea Si tiene un arco Digamos así No se me cierren No se me cierren Vale, vale, vale Creo que por aquí Puedo enchufar algo Toma Para allá Hay que ir para allá Chavales Eso Ese luz Por ese luz Tenemos que matar Este luz Puede que no tenga mucho Pero necesito que tenga algo No, bro No me puedes decir Que me acabo de tirar A un luz Donde no había nada Bro No puedo tener más mala suerte En esta partida Le pego Tremendo arcazo A un pibe Ahora es Esperad Y Que estas 22 flechas No hagan No den algo Porque otra cosa Chavales Yo digo yo Que es cumplido Entonces ahora Tenemos que movernos Con lo que hay arriba Y rezemos Porque haya una construcción Grande Un PVP Un buen PVP Porque si no Lo tenemos muy F La partida La veo muy F También La veo muy F Y os voy a decir Por qué Vale Esa rotación No me preocupa Lo que me preocupa Es que Haya Un chico ahí arriba Vale Eso me preocupa La he matado La he matado La he matado La he matado Ah por ese pibe Ah por el luz De ese señor No bro No te caigas Para abajo Y ahora yo voy Para abajo Vamos Algo 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 De todo A ver Ahora me voy Para abajo Algo ¿Sabéis? Algo Chavales Que me ha dado Este gran señor No voy A lanzarme Para arriba Vale Más o menos Lo tengo estructurado Ahí arriba Hay un pibe Vale Más o menos Lo tengo estructurado Por si tengo que salir Vale Esta partida Bueno Pinta F Pero ya no tanto Como antes Antes que estaba Muertísimo Vamos Salía un poquillo Y Estaba muerto Pero es que ahora Tengo más Cosa que me gusta Ahora eso sí Tengo 400 Todo para construir Muy poquito Se ha tirado Para abajo Se ha tirado Para abajo No Está aquí Vale Dame tu match Que con lo que Vamos Algo de match Yupi Se ha ido para zona Se ha hecho Vamos Vamos Madre mía Nada está perdido Nada está perdido Chavales Nada está perdido Nunca Y bueno chicos Suscribete al canal Miguel Para abajo Dale Este No ha preso nada Y madre mía Qué partida Nada está perdido Nunca Adiós No ha preso nada